Muy buenas tardes a todos. Bueno, es indudable que Bitcoin está aquí para quedarse, eso ya lo sabemos. Que habrá muchos proyectos que estén aquí para quedarse, también lo sabemos. Y que la mayoría también van a irse al carajo, creo que eso es algo que ya sabemos. Y es un riesgo que podemos aceptar o no, eso depende de cada uno. Hay mucho jugador, hay menos inversor, hay que tener cuidado con eso. Pero, en fin, decía Voltaire que suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y se fusionan. Bien, pues de todo esto, al final, ¿qué sale? Sale, como yo lo veo, Bitcoin y una forma de vida. Cuando tú te adentras dentro de los entresijos de lo que es Bitcoin, de lo que significa, de cómo funciona, de lo que te puede dar y de lo que te puede quitar también, por otra parte, sobre todo creador de cabeza, al final, cambias. Vas cambiando, vas evolucionando poco a poco y te adaptas. Pero es una forma de vida diferente, es algo distinto, es algo fuera de lo convencional. Por eso también sois bichos raros, somos todos unos bichos raros. Pues mira, ese que ya viene con lo suyo de... Vale, no pasa nada, cada uno que siga a lo suyo. Hoy ha habido una noticia súper importante que creo que nos afecta a todos y que nos dice un poquito en el mundo en el que estamos. Hoy ha sido Iniesta de mi vida, que le ha metido un palo interesantísimo. Tengo por aquí la noticia, ahora la vemos, Hacienda. La Hacienda que le quería choricear, que le quería robar, que quería ir a por su dinero, le ha petado, pero bien, por donde le tenía que petar. En fin, buenas noticias en ese aspecto, creo que es una muy buena noticia. Y vamos a ver otra que también es muy buena. Venga, comenzamos. Bueno, 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 pues eso. Iniesta da la puntilla, Hacienda y gana dos pelitos millonarios en la audiencia nacional. Oye, cuatro millones de pavos, ¿eh? Ojo. Y RPF de 2010 a 2015. Y claro, que desde entonces, bueno, no desde entonces, pues lo hacen después. Que lleve los años que lleva peleando con esto, como le pasó a Xavi, a Alonso. O sea, es que me parece tremendo. Luego tienes unos cuantos ahí. O sea, como no saben, al final no saben por dónde sacar, pues tienen que ir a por estas cosas. En fin. Yo no voy aquí, sea... A ver, imagino que el inspector de turno de Hacienda, pues, ni estaría haciendo su trabajo. Y el problema es cuando el trabajo no lo hacen los inspectores, sino lo hacen los políticos. Ahí es donde vienen los problemas. Y, pues, este inspector, igual que se podía llevar una comisión muy buena, ahora lo que se lleva es un marrón muy grande. Entonces, quizás, quizás, y yo solamente digo quizás, por presiones políticas. Bien, tenemos por otra parte una muy buena noticia que comienza ya. Avalanche y Omnion emiten créditos hipotecarios tokenizados. Esto es una grandísima noticia. Los primeros ya están disponibles en Colorado, en Estados Unidos. Evidentemente, aquí no, porque la normativa ni está adaptada, ni estamos en un mercado libre, ni estamos en... Bueno, todas esas cosas que supuestamente estamos, que no tenemos. También esto tiene su doble cara. Es decir, que en un momento dado no sabes quién es el poseedor de tu crédito, de una parte de tu crédito. Entonces, le tienen que pegar cuatro vueltas para regularlo bien. Pero, muy buena cosa. Yo creo que es buena cosa. Bueno, tenemos pendiente por ver MicroStrategy. Y, bueno, pues, de momento, dentro de donde está... Ya hace tiempo que vimos donde era un punto de confluencia. Cumplió, fue a la alza yo, personalmente, ¿vale? En este caso, yo no fui aquí arriba. En el momento que pasó el máximo anterior, hice mi proyección y lo vendí. Y ya está. No tenía más que decir. Ahora mismo no estoy en MicroStrategy. Hacer una entrada en MicroStrategy. ¿Cuándo lo haría? Cuando vea que llega un momento más de reposo. De momento, creo que en la zona de los 39 RSI. ¿Por qué la zona de 39 RSI? Yo creo que lo estáis viendo bastante claro. Pero vamos a marcarlo por si alguien no lo ve. ¿Veis? Toque, toque, toque. Incluso un mercado más bajista, en momentos más bajos. ¿Vale? Es una zona súper importante. Entonces, una vez que llegue y toque esta zona de RSI, compra. ¿Dónde será? ¿Cuándo será? ¡Ay! ¿Quién sabe dónde? Tenemos de abajo también una zona bastante interesante. Que yo no sé si va a llegar. No tengo ni idea qué va a pasar en el mercado. Pero, bueno, ahí hay toda esta zona verde que tenemos aquí, que nos marcaría confluencia con la línea de tendencia. Es más o menos ese punto. ¿Es una hostia importante? Sí. Todavía muy, muy importante de dónde estamos. ¿Llegará? No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. Porque estamos hablando de bajar a 840, bajar un 33%. ¿Puede llegar? ¿Es posible? Pues claro. ¿Qué probabilidades hay? X. X. Ya veremos. Yo no creo que llegue tanto a la razón del río y me voy más o menos a la zona de 1.000, 1.100, ¿vale? Creo que es una zona bastante buena de compra. Que si luego bajase más, pues sería bastante buena. Bien. En cuanto a Mara, también Mara Digitals, estamos dentro del canal. La parte, vamos a quitar esta zona de soporte antigua que nos hace base al ruido. El canal yo creo que está bastante claro. Cada vez, aquí hicimos tres compras, aquí hicimos tres compras. Aquí vendimos. ¿Vale? Caímos y hemos estado esperando. ¿Por qué? Porque en esta caída volvimos a comprar lo que es la base de todas esas compras. Pero el beneficio no. Ya lo dije. ¿Por qué no metiste aquí la base del beneficio si podía caer otra vez al mismo sitio? Es porque no sabía exactamente. Vendí una parte muy pequeñita cuando volví a tocar y ahora el resto está. O sea, prácticamente todo lo que había metido aquí y aquí está dentro. Ahora el resto empieza a entrar ahora. Llega el objetivo, como digo siempre, al que sabe esperar todo le llega y la paciencia paga. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Y por qué empezamos a comprar ya escalonado? Esto, a mi modo de ver, creo que es una muy buena zona. Esta confluencia ya la tenía marcada desde hace un montón de tiempo. Empieza a cumplir los primeros precios. Y es bastante posible volver a ver esta línea que vemos aquí. En la zona de 62. ¿Vale? Es una zona posible. Tenemos otra zona posible en la zona de 12-13. ¿Vale? Más o menos. Entonces, para mí empiezan las compras. ¿Y qué quiero ver? RSI. ¿Veis cómo es muy tendencial? El RSI llega abajo. Hace uno y dos botes. Y vuelve a subir. ¿Veis? Un toque. Dos toques. El RSI baja. Un toque. Dos toques. Y se va para arriba. Estoy esperando que el RSI baje un toque. Y al segundo toque meter bastante más. Pero, de momento, todo escalonado. Poco a poco. Si me vives el segundo toque. Si no lo da, no me importa. Pero, sí que quiero que esos beneficios recogidos. Pues, también hagan de ese interés compuesto. Pero en un momento adecuado. Bien. Entonces, bueno. Ahí lo tenéis. Y cada uno que yo simplemente os lo pongo delante. ¿No? Cada uno luego ya que toméis las decisiones que crea que debe de tomar. Respecto a esto. Vamos a otro esquema que tenemos por aquí. Y el USDT, que está subiendo en 1.50. Sigue ahí pegado a la zona de resistencia. Pero no acaba de romperla. Y Bitcoin. Bitcoin. Pues, bueno. De momento, esto es Bitcoin en diario. La vela de diario. Una vela pequeñita. O un 0.97. No es que sea mucho. Pero tampoco está perdiendo la zona. ¿Vale? Primero, esta zona de apoyo que tenemos aquí. Entre los 62,5 y los 62. ¿Sí? Estos 500 dólares. Es nada hoy en día. En este momento. Pero es una zona hasta los 61.100. Más o menos. Estos cierres de aquí. Que todo eso, ¿vale? Ahora mismo es un soporte importantísimo. En la temporalidad que estamos. Evidentemente, las mechas. Hasta la zona de 59. También, ¿vale? Hay que tenerlos muy en cuenta. Vamos a ver si en diario seguimos relajando la cosa. Y si nos vamos al semanal. ¿Vale? Vemos como, evidentemente, ya perdimos con el cierre semanal anterior. Esta zona de RSI. Y a ver si seguimos bajando. Yo creo que tenemos que seguir bajando. Pero. Ay, amigo. ¿Hasta dónde? Pues, si encendemos la luz desde Navidad. ¿Vale? Pues, ya vimos. Línea acelerada. Por un lado. Perdida. La línea principal. Pues, bueno. Nuestro punto de RSI está rondando más o menos los 59 punticos. Aproximadamente. ¿Vale? Ya estuvimos viendo cómo esta zona horizontal que hay aquí. Debería de ser. Pues, bueno. Esa zona de parada. En la cual luego tengamos un rebote violento. Si nos vamos a diario. Vemos que, efectivamente, esa zona de soporte en la que estábamos hablando. Estamos en ella. De momento no la hemos perdido. De momento. El volumen sí que está bien. Porque, ¿veis? Como estábamos tonteando un poquito. Bajando el volumen. Y, bueno. De momento parece que vuelve otra vez a tener un buen desempeño. Un buen desempeño de volumen. En cuanto al volumen semanal. Vamos a verlo mejor en el BLX. Aquí. ¿Vale? Aquí vemos todo el volumen completo. Vimos que las dos semanas anteriores había bajado el volumen. Había bajado bastante del interés. Habíamos estado cayendo poco a poco. Pero, bueno. Estos volúmenes, aunque fueran descendentes, no eran malos. Pero, bueno. Aquí ya empezamos a ser, digamos, un volumen mediocre. Mediocre. La semana pasada despertó el volumen. Y esta semana parece, solo parece, que empezamos a tener el volumen donde lo queríamos. Bien. Volvamos a diario y a nuestro esquema. ¿Por qué? Porque ahora mismo, vamos a cuatro horas. Aquí. Estamos en la zona. ¿Veis cómo se está soportando? Clavadito. ¿Vale? En esa zona de lucha que tenemos ahí. Hemos llegado ya varias veces a tocar prácticamente la parte inferior del R6. Creo que va a haber una despedida y cierre, como digo yo, de todo este movimiento. No sé dónde terminará. Yo no sé si vamos a llegar a los 54, si va a quedar a los 58, si estamos ya terminándolo. Pero creo que sí va a hacer un pim, pam, toma la casitos. Un movimiento bastante fuerte. Bastante fuerte. Eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Pero, mientras no perdamos, lo dicho, la zona de los 59, esta mecha que hay aquí, y sobre todo también la zona de los 60-900, esta línea roja que tenemos aquí marcada, nada. Tenemos el halving el sábado, así que a celebrarlo, que yo creo que lo podremos celebrar bastante, bastante bien. A pesar de todo esto, la gente que diga, ay, que estamos en 73, estamos en 62, Dios mío, 10.000 dólares abajo. Copón, copón bendito. Vamos aquí, al mensual. Ostras, es que hace tan solo, aquí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener un febrero de un 43% al alza? O sea, ostras, yo creo que el mercado está muy, muy, muy bien. A mí que oigo voces que están diciendo que esto está bajista, me iba a hacer una barbaridad. O sea, de verdad, que hay gente que yo creo que debe volver otra vez al cole, ¿vale? Al cole. En fin, simplemente para que lo veáis de vez en cuando, hay que ver en perspectiva cómo está esto. Y esta es la realidad, ¿vale? Y si nos vamos al BLX, veamos una perspectiva, ¿vale? Está, ¡guau, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué tortazo nos estamos dando! ¡Increíble! ¿Vale? Eso es la realidad. No os dejéis llevar, ni por el ruido, ni por gentuza como yo, que hice muchas tonterías en YouTube, ¿vale? Hacer vuestro propio análisis, aprender sobre eso, y seguro que no vais a tener ningún problema. Bien, el Total Market. Perdió la zona, retestea, no puede. Pues vamos a ver qué nos indica aquí, ¿veis? Que tenemos esta pequeña paradita que hizo en su día. Pues ahí es donde tendríamos que estar viendo. Vamos a ponerle una pequeña línea, ¿vale? La zona que no debemos de perder. En principio, debe ser buena. Que yo creo que vamos a meter un latigado plaf. A los dos, ¿vale? 1.939, tengo marcado aquí, esta zona de dos, aproximadamente. ¡Pim, pam! Eso es lo que yo creo que vamos a hacer. Pero, ¡ay, Dios mío! ¿Quién sabe? En cuanto a la dominancia de Bitcoin, hoy vuelvo a la alza de una forma muy suavecita. Seguir haciendo de las suyas. El dólar tampoco es que ayude mucho, porque sigue subiendo. Y las altcoins, altcoins, renders, está bien, no me gusta, me gusta traerla. Pero, bueno, me he podido hacer compritas, me gusta, me gusta. En la parte negativa tenemos VR, TAO, PDX, ONDO, 942, hasta estos días, muy bien, está muy fuerte. Y creo que cualquier caída a la zona de estos cierres, 0.70 hasta 0.61, ¿vale? Toda esa zona tan amplia, vamos a marcarla, ¿vale? Desde estos cierres que hay aquí, hasta estos cierres que hay ahí, ¿vale? Para mí, cualquier toque a esa zona, más arriba o más abajo, son oportunidades de compra. Lleva la que lleva, no va a parar. Fijaros cómo 50% nació, por aquí prácticamente, 50% rebote, 50% ostras. Y dices, bueno, este rebote, bueno, tampoco se ve mucho. No, no se ve mucho. Bueno, pues ya no vamos a ir a las mechas, vamos a ir a los cierres, que eso es aproximadamente un 120%, ¿vale? O sea, que cuidadito, cuidadito que muchas veces no vemos la realidad de lo que hay. Este X, un 8% a la baja, está en zona de soporte, pero creo que debería ir a la zona de los 2. Y bueno, pues aquí tenemos bastantes, bastantes bajas, nunca mejor dicho. Root, Bitcoin Cash, HDX, Bet, Noodle, Dodge, Río, un 4.50 también, creo que está dando muy buena suporta de compra. Ahora, Caspa, Caspa igual, está en zona de soporte bastante clara, la ha tocado varias veces, de momento aguanta la parte superior, así que bastante bien. Solana, Solana es una de las que están sufriendo un poquitito. Bueno, sufriendo, a ver, es que claro, es que toda esta subida siempre se piensa, no, es que esto se paga, esto se paga. Y lo he dicho, y me he hartado de decirlo a lo largo de los meses. Entonces, lo que no corrijamos ahora, lo vamos a pagar después. Si lleváis varios meses en el canal, ya no digo años, meses, me habréis escuchado esta expresión mogollón de veces. Entonces, y esto es así, ¿vale? Es lo mismo que cuando ahora mi mujer con el posparto iba a decir yo, bueno, con el posoperatorio, me digo, todo lo que ahora estás sufriendo es el objeto de lo que antes no has hecho. Y ahora lo que te estés pasando queriendo correr, al día siguiente lo pagas con dolor. Y efectivamente así es. Pues aquí pasa exactamente igual el mercado. Pasa exactamente igual. Todo lo que no hemos retrocedido antes, lo vamos a retroceder ahora. Ahora, ¿cómo que todo, todo? A ver, señores, es que esta caída, ¿vale? De Solana, es un 44, casi un 45% ha estado. ¿Vale? Esto es una barbaridad. Claro, lo vemos así y decimos, joder, con todo esto que ha subido, ¿cómo esto puede ser un 40 y pico? Vuelvo a insistir, nos venimos aquí y nos ponemos en normal en vez del logarítmico. Y entonces sí vemos la caída, de verdad. ¿Vale? Que no os engañen, que no os engañen. ¿Vale? Es una oportunidad muy, muy buena. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Si alguien duda de que Solana va a volver a máximo, es mejor que salga de este mercado. Pero desde donde estamos en este punto, hasta el máximo anterior que ha tocado, es un 60% de beneficio. ¡Guau! ¡Guau! No está nada mal. Bien. Eso es Solana. Estamos hablando de las que están ahí, números ones, ¿vale? No estamos hablando ya de cosas chunguillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Ordi, Aidex, Polis. Polis, que yo pensaba, yo digo, joder, ya verás cómo no vamos a tener oportunidad de comprarlas mejor. Y sí, sí, ostras, qué bien. Link, tres cuartas, lo mismo. Otra. Otra que está igual. Una zona que es un soporte. A lo largo de todo este tipo, en toda esta zona ha estado acumulando. Fijaros la zona de acumulación gigante que hizo aquí. Y lo que hizo, ¡boom! Toda esta zona de acumulación, digamos más pequeñita, pero el dibujo es el mismo. Acumulo, ¡boom! Ahora le toca corregir porque la subida ha sido brutal. Entonces, corrige, posiblemente acumule y ya tiramos arriba. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos, no lo sabemos a nadie. Eso depende de Bitcoin, depende del rey. Lo que diga el rey, así se hará. IOTA, tres cuartas de lo mismo. Buenas oportunidades, Rouse, por supuesto. ¿Vale? O sea que allí sí acompañan los tres mosqueteros. Como digo yo, muy bien. Tita, ¡buah! Igual, espectacular. Las compras que nos está dando, yo no las esperaba. Pero, bueno, a ver si tenemos suerte y seguimos hasta el 1,66. Para mí es una zona límite. Y sí me puede interesar, aunque tengo compras, evidentemente, en toda la zona más abajo. Pero, pero, porque nosotros compramos para, en la cartera pública compramos en esta zona. Pero sí que me interesa, bueno, la mía particular, mi cuenta particular, poder comprar más o menos ahí, que está guay. En fin, chicos, no me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin en cuatro horas. Está con esta hora, bueno, esta vela de rebote. No termina de abrazar al anterior. Vamos a ver si la siguiente es capaz de solventar la zona de los 63.550, que es importante. Y si no podemos, si no hay fuerza y no hay tal, pues nos iríamos más abajo y seguiremos gastando los fondos que tenemos ahí, poquitos. Es porque somos pobres, pero lo que hemos reservado, esa pequeña parte que reservamos, que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.